bienvenidos amigos a su canal mecanicustom en esta ocasión vamos a hacer el vídeo de la comunidad mecanicustom la pregunta en la comunidad era qué mecanismo de acción les gustaría que hiciera y ganó apertura de puertas y en qué carrito les gustaría que hiciera la apertura de puertas y ganó la pick up espero les guste y sobre todo les sirva acompáñenme a ver el desarrollo no se pierdan ningún detalle me gustó este modelo para mi primera apertura de puertas creo que es muy buen reto lo primero amigos como ya saben es abrir el carrito cuando los abro por primera vez me gusta pensar qué le voy a hacer ver los espacios que tengo de trabajo y con qué materiales cuento para hacer el custom antes de despintarlo me gusta remarcar las líneas para poder ver dónde voy a hacer el corte adapte esta navaja para poderlo remarcar un poco mejor también al remarcarlo nos puede servir como guía para la cegueta hay que remarcar todas las líneas que vamos a cortar en este caso yo voy a cortar puertas y cofre como todo esto es nuevo para mí me gusta experimentar una de las mejores formas para despintarlo es usando removedor solamente que tienes que hacerlo con mucha precaución siempre usa lentes y guantes en lo que se despinta quiero dar un agradecimiento a todos los amigos que participan en la encuesta de la comunidad si no has participado te invito a que participes recuerda que este canal lo hacemos todos y si todavía no te suscribes te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos con el removedor queda muy bien solamente hay que lavarlo con agua y jabón hay que quitarle al cofre el poste del remache esto hay que hacerlo con mucha precaución se le puede rebajar un poco más de la mitad y después usar unas pinzas para acabar de quitarlo me ayudó con un poco de aceite para lubricar la cegueta y se deslice más suavemente me ayudó con un poco de aceite para lubricar la cegueta y se deslice más suavemente este es uno de mis primeros cofres que abro yo creo que con un poco más de práctica vamos a mejorar este es uno de mis primeros cofres que abro yo creo que con un poco más de práctica vamos a mejorar después de varias ceguetas pude cortar las puertas estas van a ser las primeras puertas que abro y no pude grabarlo creo que con un poco de paciencia se pueden arreglar esas imperfecciones para limar la carrocería creo que es mejor montarla en el chasis y así no doblar los postes porque quedan muy débiles creo que con un poco de plastilina apóxica se puede rezanar esos detalles que opinan amigos hay que trabajar un poco en los interiores para que se vean bien cuando abras las puertas vamos a poner la bisagra del cofre necesitamos rebajar este tope para tener un poco de más espacio hay que rebajar también el soporte del parabrisas hay que rebajarlo de tope a tope hay que rebajarlo de tope a tope hay que marcar el límite de la bisagra hay que dejar un milímetro de separación a un alambre que no sea acerado hay que darle esta forma y ponerle un tubito que nos va a servir de bisagra el tubo no debe de estar pegado al alambre debe de girar para poner el cofre hay que poner primero el parabrisas hay que poner el cofre y centrarlo una vez centrado hay que dejar un espacio libre en la parte posterior del cofre para que pueda abrir cuando estemos seguros que esta todo bien hay que pegarlo recuerden amigos que siempre hay que estar probando si requiere algún ajuste hay que hacerse como el alambre es blandito se puede empujar el cofre un poquito para atrás no mas tengan cuidado de que no se les despegue la apertura de las puertas la vamos a hacer un poco diferente la vamos a hacer estilo mecánico custom hay que ponerle un tramo de eje a la puerta así como se ve en la imagen ese nos va a servir como bisagra haciéndolo de esta forma nos deja una mejor vista de los interiores del vehículo no pierdan detalle hay que marcar el chasis y hacer una pequeña perforación el eje debe de entrar un poquito duro los invito a que participen en las encuestas del canal recuerden que este canal lo hacemos todos como quiero practicar lo de pintarlos esta camioneta no mas la voy a dejar con puro primer y ya con todo listo te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos como saben amigos esta es la parte que mas me gusta cuando ya esta todo preparado ya es momento de armar hay que hacerlo con calma hay que disfrutar el momento este tipo de apertura todavía lo voy a desarrollar un poco mas esto seria como la primera parte haciendolo asi no necesitas trabajar los interiores y pueden lucir un poco mas que opinan amigos dejenme su comentario que le podemos quitar que le podemos poner recuerden que este canal lo hacemos todos cualquier idea o sugerencia siempre es bienvenida hay que hacer el acuste de las puertas con mucha calma y quedan muy bien y como es mi lema amigos que ruede y que funcione como debe de ser y funciona muy bien haciendolo asi tienes una excelente vista en los interiores no olviden suscribirse amigos y ayudenme a compartir si es tu primera vez en el canal te invito a que veas todos mis videos y me des tu opinión y si te gusta ayúdame a compartir si te gusto el video regalame tu super like muchas gracias por todo el apoyo cuídense 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 Gracias.